Bueno, pues ya le he dejado el regalito al Bebe Noob Espero que le guste, la verdad De momento creo que le han gustado todos los regalos que le he hecho Pero bueno, ahora tengo que volver a casa Espero que mis compañeros estén despiertos, sinceramente Porque me he dejado las llaves Uy, esto lo veo un poquito cambiado ¿Qué es esto que pone ahí en ese cartel? Restaurant, bar, al... ¿Qué es esto? ¿Y esta señal por aquí? Eh, no, esto me huele extraño A ver, voy a tocar el timbre Eh, a ver si me abren, por favor ¡Voy, voy, voy! ¡Masi! Chicos, qué gelías, qué ha sido ¿Qué está pasando? No entiendo nada Entiendelo, normal, normal ¡Masi, ábreme, por favor! Que me he dejado las llaves ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes Bienvenido al restaurante Jenga Dígame su nombre para la reserva ¿Cómo que el restaurante... Elías, me llamo Elías A ver, Elías, Elías Eh, Masi, por favor Pon el reto de likes Que no estoy entendiendo nada El reto de likes, Elías Pues todo el mundo tiene que reventar el botón de likes Y tiene que suscribirse para más videos de Minecraft Con tus amigos, bien Vale, vale Bueno, ya habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir todos al canal Y tenéis que reventar el botón de likes Para más videos Y más aventuras en Minecraft Con mis amigos Estoy viendo a Sel ahí detrás Eh, ¿qué está pasando, Masi? ¿Qué es esto? No, no me figura ningún Elías en la lista, eh Eh, Masi, es mi casa Ah ¡Ah, es verdad! Elías, mira Bienvenido al nuevo restaurante Jenga Mira, eh ¿Cómo que nuevo restaurante? Eh, Pancry, Sel ¿Qué hacéis ahí? Mira, a ver Te voy a presentar las diversas zonas Que tiene este restaurante, ¿vale? Pasamos a la zona de la barra Donde tenemos nuestros dos cocineros De gran prestigio, ¿vale? Y de estrellas Michelin Como Pancry Sí, yo tengo un Michelin Eh, no estoy entendiendo nada Y aquí tenéis una vinoteca Es una bodega, ¿no? Sí, y esto es zumo de cebada ¿Quieres zumo de cebada? No, no A ver, Choc Aquí tienes una gran reserva, Elías Vale, vale Pero a ver, a ver A ver A ver Esto es mi casa Esto es mi casa Lo entendéis, ¿no? No, no Este es el restaurante Jenga No, no, no Esto es mi casa Que vosotros hayáis montado un restaurante Esto es muy extraño Pero mira Pero si tienen incluso aquí la materia prima Zanahorias Mazorcas de maíz Lechuga Uy, estas barras de pan tienen muy buena pinta Oye, pero ¿qué habéis montado aquí? Y creo que estoy viendo ahí mesas y sillas ¿Qué es eso? A ver, a ver Pero déjame enseñarte Mira, esta es la parte de la cocina, ¿no? Y la barra ¿Dónde? Pues bueno, te pides aquí algo rápido Una hamburguesa Claro, esto es para comer así rápido O una cervecita, un café y demás Una tapa Una tapa, sí Mira, Panky, prepara un serranito 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 A lo mejor hay mucha gente que no sabe lo que es Una tapa es como una ración pequeña De algo Bueno, aquí en España es muy típico Es como un bocadillo, pero chiquitito Sí Bueno, eso no es una tapa O un trozo de tortilla, pero un trocito Sí, eso es Oye, que raro Bueno, os dejo seguida lo vuestro ¿Qué estáis cocinando? Bueno, sí Ah, vale, vale Ahora voy a ir por aquí, ¿vale? ¿Qué más hay? Separado por los biombos Tenemos la zona del restaurante Ah, son como dos zonas separadas ¿Qué es esto? Claro, claro Para un poco más de privacidad ¿Y dónde está mi salón ahora? Ya no tengo salón Claro, Elias Este es el salón comedor Ah, salón comedor Por aquí tenemos diversas mesas De cuatro comensales, ¿vale? Pero con la posibilidad de Bueno, si viene un grupo grande Pues unir dos mesas Se juntan, ¿no? Esto es muy raro, de verdad Exactamente Todo Oye, y esto está dando beneficios ¿Realmente? A ver, justo acabamos de abrir Eres nuestro primer cliente Ah, oye, no Pues yo más que cliente Me interesaría trabajar Porque la verdad es que Me vendría bien un ingreso extra Para todos los destrozos Que soléis hacer Si quieres dejar tu currículum Y nos lo pensamos, ¿eh? Lo demás sí Que os he hecho de mi casa, ¿eh? Que es mi casa Vale, oye, pues mira Creo que estás aceptado, ¿eh? Ah, sí, vale Y esto por aquí Es para cuando los domingos Echan el fútbol Ah, para que lo vean también Tranquilamente Exactamente, exactamente Oye, y no les extraña ver Fotos nuestras De nuestras vacaciones ahí En las paredes Oye, a ver Yo he ido al restaurante ¿Dónde hay fotos del dueño Con famoso? Un serranito Ah Bueno, parece una hamburguesa Pero bueno Sí Una hamburguesa, en verdad Pero da igual Bueno, bueno ¿Cocinan bien realmente? Bueno, es cocina fusión, ¿eh? Ah, vale, vale Oye, pues sí Me interesa trabajar Creo que Me pido metre Yo quiero ser de los que De los que atienden O sea, el que recibe, ¿no? Sí, y los que llevan hasta la mesa Y demás Vale, perfecto Yo soy el jefe de este restaurante Así que yo muevo un poco Pero más sí Que te echo de mi casa ahora mismo Que yo cubro las bajas A ver, venid aquí Venid aquí conmigo A ver, Masi Tú te vas a llevar El 10% de los beneficios Sel, tú El 10% de los beneficios Pancry, tú El 10% Y el 60% para mí Para cubrir todos los gastos De los destrozos Que soléis hacer en mi casa No, no, pero es un 10 muy poco Yo prefiero, mira Un 100, ¿qué te parece? No, un 10 para cada uno ¿Vale? Vale, y para mí un 100 Y el 70% Que me he equivocado Era el 60 Ah, vale 70% para mí Porque debo todavía Un millón y medio De dólares al banco No estoy de acuerdo Porque nosotros Hemos gastado dinero En fin A ver, Masi Ven Comprando cosas Vendiendo las tuyas En mi casa Sin mi permiso Ven aquí Masi Que nos ha costado mucho Comprar esto Muy bien, Masi Que vengas conmigo A la habitación Para decirme Si esto me sirve Para ser metre A ver Que vengas conmigo A ver ¿Esto me sirve? ¿Esto es alguno de estos tres? Yo creo que este Va bien Este es el que mejor ¿No? Si Vale ¿Me pongo también La parte de abajo? ¿O con esta ya basta? Me pongo la de abajo Ponte full ahí Vale A ver Me pongo también Los pantalones Y por aquí Esto es el recubrimiento ¿Así? ¿Me queda bien? Ahí te queda Perfecto, Lea Vale, perfecto ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente atender a los clientes Ver si están en lista Y los llevo hasta la mesa ¿No? Exactamente Y después Tienes que acompañarlos Y dictarles el menú y todo Vale, vale, vale ¿Y cuál es el menú? Le tengo que preguntar a Pancry y Sel Lo que tú quieras Nosotros somos unos magos de la cocina Ah, vale, vale, vale Vale, pues espérate Voy a hablar con Pancry y con Sel A ver si me pueden decir un poco el menú Oye, Pancry y Sel ¿Dónde está Sel? Sel ahora mismo 8 horas de descanso Ah, claro Que tiene sus horarios de descanso también Claro Es que es difícil, eh De llevar un negocio Vale, a ver, Pancry Necesito que me digas un poco La especialidad de hoy Para yo Recomendarles eso a los clientes Cuando lleguen Aparte de que puedan pedir lo que quieran Claro Nuestra especialidad de entrante Es el huevo frito El huevo frito Vale También tenemos tortilla Y la sopa Se ha puesto a lo ver, eh No sé yo si van a venir clientes ahora ¿Tortilla también hay? Sí, queso Vale ¿Y qué más? Queso Y... Vale, vale Bueno, pues que escojan un poco lo que quieran ¿No los clientes? Efectivamente Y de postre tenemos Un pastel de queso Una tarta de queso Un pastel de queso Tarta de queso Vale, vale, perfecto Pues Masi Quédate con Pancry en la cocina también Para suscribir a Sel Mientras no está Vale Voy a ponerme aquí A ver si llegan ya los clientes A ver, aquí ¡Uy! ¡Hay alguien ya! Atentos, eh Atentos Prevenidos Vale, a ver Bienvenida al... Al bar Al bar Restaurante Yenga Dígame ¿Cómo se llama? Es un placer estar aquí Uy, es francesa Vale, eh... Perdón, ¿podría indicarme su nombre? Me llamo Karina ¿Carolina? Karina Ah, Karina Karina Ah, sí, 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 sí Ah, por favor Acompáñeme ¿Qué sucede esto? No, no está sucio Hemos pasado todas las pruebas de sanidad Ah, sí Bueno, probaré a ver qué tal No se preocupe Porque voy a darle una mesa exquisita La creme de la creme Venga conmigo, por favor Pase a la zona Voy a darle esta mesa Es de las más exclusivas que tenemos Pero está sucia No está sucia Porque hay un pastel No es un pastel Esto es tan solo atrezo Está bien Sí, eh, dígame ¿Qué quiere tomar? ¿Qué quiere tomar? Una Coca-Cola Sí Y un vino también Y una hamburguesa de queso Una Coca-Cola Un vino Una hamburguesa de queso Bueno, mejor una tortilla de queso Una tortilla de queso Un bichet de tarnera Vale, sí, vale ¿Y puedes servirte a ti mismo? Eh, a mí mismo no Yo no estoy en el menú Eres un moranito muy sexy Ya, ya Bueno, voy a pedírselo a la cocina, ¿vale? Ahora vuelvo Eh, sí Vaya tomando un poquito ¡Sopa de trufas! Y sopa de trufas, vale Ay, Dios mío A ver si me acuerdo de todo ¡Pancry! ¡Pancry! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces con esos gorros? ¿Qué es esto? Pal pelo Pero si son de magos Y además sobresalen Somos los magos de la cocina, Lía Vale, a ver Quiere una Coca-Cola También quiere un vino Vale Quiere una hamburguesa de queso Una tortilla Y una sopa de trufas Creo que ha dicho algo así No lo sé ¿Cuántas personas son? Una Es una mujer francesa que ha venido Sí Escúchame Dame una hamburguesa Mira, esta misma Me la llevo Que da igual Si mientras nos paga Toma, ya, toma Dale, dale Ahí está Vale El vino Y ahora te avisamos, ¿vale? Ahí está Vale, vale, vale Se lo voy a servir Eh, a ver, a ver Cómo me invento yo esto Para que vaya todo ¡Mire, señora! ¡Señora! Señorita Señorita, perdón Mira, le dejo por aquí La hamburguesa, ¿vale? Le dejo también El vino En la hamburguesa Mala señal que haya pocos clientes No, 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 no Es que somos un restaurante muy exclusivo Entonces no todo el mundo se puede permitir, obviamente, este tipo de cosas Mira, le explico Está bien moronito ¿Dónde está mi Coca-Cola? Sí, aquí, aquí La Coca-Cola aquí está Agitada, ¿eh? Sobre todo para que le guste Ahí está la Coca-Cola Aquí está el vino Si lo mezcla creo que es Calimocho Por aquí tenemos La hamburguesa está mojada en sopa de trufa Y por dentro tiene una tortilla con un bistec de ternera Que aproveche, ¿eh? Buen provecho Ya voy, ya voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya está la comida Toma Pero la comida, pero si se la acabo de servir Pero no, es la hamburguesa Eso era todo lo que pidió Pero si me he inventado que estaba ahí todo dentro Vale, 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 voy Tú dile que era broma Vale, vale, vale Eh, tome, señorita ¿Eh? Se ha creído al final lo de la hamburguesa Que era mentira Mira, aquí tiene la sopa de trufa No estás jugando de mí, moronito No Aquí tiene la... Esto es carne de ternera vacuna De primera calidad Y por aquí tiene la tortilla de queso Que aproveche Uy, que se me iba a vuestro Perdón Gracias Buen provecho, ¿eh? Venga Vale, voy a la cocina Ay, Dios mío Vale, cocina Creo que está contenta, ¿eh? Le está gustando bastante la comida Perfecto, perfecto Es la primera comensal, ¿eh? Mira, mira Se lo está comiendo todo, ¿eh? Le gusta Yo creo que sí Que le gusta Oye, ¿cuánto le tengo que cobrar por esto? Pues a ver Son en total ¿Encuentro? ¿Cien dólares? ¿Cien? ¿Cien dólares? No me rebajita Que la primera, ¿no? Bueno, ya Lo dejamos en 64 120 En 64 120, Masi Vale, a ver Las finanzas las voy a llevar yo ¿Vale, Masi? Porque no Vale Vale, le voy a cobrar Bueno, le voy a preguntar Si quiere pagar ahora O... Espérate Es que está comiendo muy rápido Yo creo Se lo ha acabado ya todo, ¿eh? Venga, pues dale Dale para que... Vale, voy, voy, voy Eh, señorita ¿Estaba todo bien? ¿Le ha gustado todo? Sí, perfecto Ah, perfecto Vale, pues... La cuenta, por favor Sí, serían 64 dólares Con una pequeña rebaja Por ser tan guapa Sí, ahí está Vale, muchísimas gracias Amor, renito Estoy muy contenta Volver, ¿eh? Sí, vuelva Muah, muah, sí Hasta luego Vuelva pronto Pronto, sí Uy, perdone Es que por ahí Pase por aquí mejor Pase por aquí Pase por aquí Vale Vuelva pronto Y recomiende Recomiende el bar-restaurante Yenga, ¿eh? A tuta log Adiós 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 Ay, Dios mío Vale Eh, oye Ha estado bastante Bastante Uy, ¿dónde está Pancry ahora? Ay, Dios mío Ah, Pancry que se había tomado un descanso Que llevo muchas horas trabajando Vale, vale No pasa nada Yo puedo cubrir Vale, tienes que estar a tope, ¿eh? Vamos a guardar el dinero de momento aquí Por ejemplo, sin más Está tocando la puerta, Lías Corre, voy a recibir a nuestro nuevo cliente Voy, 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 voy Rápido A ver, dejo esto por aquí Ay, Dios mío, ay, Dios mío Ay, Dios mío Corre, 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 corre Esto es muy estresante, ¿eh? Eh, bienvenido al bar-restaurante Yenga Pase, caballero Hola, me llamo Rogelio Me gusta la tierra Sí, Rogelio Rogelio, vale No, no, la he escrito mal Ah, perdón, es que yo no la he apuntado, ¿eh? Ah, es broma, si no se ve Ah, vale, sí Eh, pase, pase conmigo, señor Rogelio Mire, eh, le voy a poner esta mesa de aquí Esta, esta mesa Siéntese, siéntese donde quiera Vale, perfecto Ya quiero comer Mire, eh, le voy a recomendar yo, ¿vale? ¿Le recomiendo? No, yo quiero los peritos calientes Ah, pues mire, justamente aquí Noodles ¿Noodles? Tarta de manzana y tienda Y tierra Y tierra, vale, perfecto Mire, justamente le iba a recomendar eso, ¿eh? Pero el cliente siempre tiene la razón Mire, le voy poniendo esto por aquí Aquí tiene los perritos calientes Aquí tiene los noodles Y también quería tierra, ¿verdad? ¿Algo más? Eh, sí, quiero beber soda Soda, vale, perfecto Eh, cocina Sí, dígame Eh, perritos calientes ya los tiene Los noodles también Quiere una soda y tierra, por favor Vale Y tarta de manzana Y tarta de manzana Ahora tienes que decir oído cocina, Masi Oído cocina Vale, perfecto Bueno, caballero Eh, esto en breve se está, ¿eh? Voy a, voy a atender porque es posible que vengan más clientes ahora Que estamos a unas horas Vale, gracias Sí, eh, entonces Ahora le traigo la soda y la tarta de manzana Creo que era Y la tierra, ¿verdad? Y la tierra, sí Pero bueno, mientras vaya comiéndose los perritos calientes y los noodles Que está Riquísimo A ver, gracias Vale, a ver, voy a ver si viene alguien más Estoy aquí Eh, Masi Ve cocinando, ¿eh? Que vienen más clientes ahora Estoy esperando a que se cocine la salchicha Eh, bienvenido Bienvenida, perdón Bienvenida al bar restaurante Yenga Eh, ¿tenía nombre? ¿Tenía mesa? Sí Nina Nina, ¿tenía mesa reservada? Pues no Ah, no Bueno, no pasa nada No pasa nada No necesito Acompáñeme, acompáñeme Mire, le voy a poner esta... esta mesa de aquí Mire, siéntese aquí Aquí tiene Vale Vale, ¿qué desea comer? Algo que tenga mucha sangre Algo que tenga mucha sangre Carne, ¿verdad? ¿Le gusta la carne? Ah, sí Vale Cruda, por favor Cruda Vale, se intentará Y mucho vino Mucho vino Vale, vale, perfecto Vale, eh, Masi Masi Prepara también para otro comenzar Para otro comenzar Carne cruda y mucho vino Dame dos botellas de vino de la vinoteca A ver, dame, dame Primero lo de... Esto es para el otro cliente, ¿vale? Vale, páselo, páselo a ver Vale, esto es la soda Por aquí tenemos también la tarta de queso No, sí Esto ya se lo he dado, Masi Ay Ah, ya se lo has dado hoy Vale Vale, vale, no pasa nada Ve preparando carne cruda y dos botellas de vino, por favor Vale Aquí tiene, caballero ¿Le han gustado los perritos calientes? Mucho Aquí tiene la tarta de manzana Y aquí tiene la soda que había pedido Y aquí viene el plato estrella La tierra Tierra de primera calidad Tierra mojada, eh Ay, pero qué ilusión Gracias Sí, buen provecho, buen provecho Gracias Vale, voy a... Eh, Masi, ¿está listo ya la carne cruda? Si no tarda nada en hacerse Tengo varias Toma, toma No, no, si la he estado buscando Vale, ¿y el vino? ¿Y el vino? Toma, dos de vino Dos de vino, eso es Ay, Dios mío Vale, 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 vale A ver ¡Me he dado una, Lía! ¿Qué me he dejado? ¿Qué me he dejado? Dame, dame, suelta rápido Que se nos van los clientes Ay, Dios mío Vale, yo creo que Rogelio ya debe estar acabando A ver Eh, caballero Rogelio, ¿está todo bien? Sí, ya me he tenido toda la cuenta Vale, cuando quiera puede ir a pagar a la barra, ¿vale? No, no, la cuenta Dame, dame la, dame la cuenta Eh, puede ir, puede ir a la barra Y ahí mi compañero le dice cuánto es, ¿de acuerdo? Vuelva pronto Vuelva pronto, adiós Eh, hola señorita ¿Le ha gustado el pan? ¿Me gustan mis cosas? Aquí, aquí está Mira, le traigo cordero crudo Le traigo también conejo crudo ¿No tienes algo vivo? Eh, vivo como tal, no Vivo como tal, no Podría matarlo aquí mismo No, no Aquí no, no podemos hacer ese tipo de cosas Pero mira Le traigo dos botellas de vino de la mejor calidad, eh De verdad Reserva del 84 No tiene suficientemente sangre Eh, bueno, está todo lo crudo que se puede Eh, buen provecho Buen provecho Tengo que ir a atender al resto de clientes, eh Que aproveche Coma bien Ay, Dios mío Masi, es muy rara esta cliente ¿Ha pagado ya a Rogelio? Oye, que... No, aquí no ha venido nadie Madre mía, se ha ido sin pagar Si es que de verdad El primer simpa Vale, voy a atender, Masi Atento, eh, que ahora te doy el pedido Eh, buenas Hola Eh, hola, hola Pase, bienvenido al bar, restaurante Yenga ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Yo El Brian Eh, tenía mesa reservada? Con H ¡No! No, vale, pues no pasa nada No pasa nada Acompáñeme, acompáñeme Esta carne está malísima Vale, no pasa nada Invita a la casa Ay, Dios mío Van a ser todo perdidas hoy Eh, siéntese aquí mismo Aquí Por ejemplo Sí, ¿qué quiere? Perfecto Sí, eh, es que vamos a cerrar ya cocina en breves, eh Necesito que me lo digas rápido Mmm, yo quiero carne humana Carne humana No tenemos carne humana ¿Cómo? Que no tenemos carne humana ¿Cómo? Que no tenemos Me está diciendo que no está La carne humana ¿La carta? No Pero tenemos, eh, pues yo que sé Mira, tenemos pizza ¿Cabeza de estilo? Tampoco No No, voy a ver Pero cálmese, cálmese Voy a hablar con cocina Me estoy poniendo muy nervioso Vale, vale, cálmese, cálmese Le voy a traer ahora lo que sea ¿Vale? Voy a preguntar a cocina Un momentito, ¿vale? Un momentito Masi, Masi Pero que aquí no tenemos ninguna cabra Que no hay carne de cabra Por favor, señorita Que hay otro problema Masi Que está empeñada en que aquí hay carne de cabra Elías Que le he dicho que no Eh, ahí va Pues a lo mejor Oye, señorita Nina Se llamaba, ¿verdad? Nina Eh, mira Ahí hay un cliente que ha preguntado por usted Voy a hablar con él ¿Sí? Si, se llama Herobrine Masi Que ha venido Herobrine Y quiere carne humana Pero no tenemos ¿Qué hacemos? Se está poniendo muy nervioso Es que me da miedo Me da miedo Me da miedo Es que nos destrozan Vamos a intentar trolearle Pero que vamos a trolear Que no De otra cosa Le doy otra carne de otra cosa Vale, vale, vale Rápido lo que sea A ver, un pollo Vale ¿Qué le digo? Le digo que es una oreja Humana Una oreja humana Eh, tome Herobrine Mire, aquí hay Esto es un muslo humano Tome ¿Quién tiene? Muslo Sí Buen provecho Vayan, vayan Tomen Tengan una cita Tranquilos Madre mía Le está sentando mal Me parece Masi Se va a poner nervioso Asqueroso Me lo van a pagar Ay, Dios mío ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? ¿Qué pasa? Elías ¿Qué es esto? Por favor, Herobrine Herobrine Para, para, para Herobrine Herobrine Quítalo, quítalo Herobrine Quítalo, quítalo No 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 Ryan Happy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Elías ¿Qué pasa? Quítalo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi Quítalo 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 ¡Gracias!